Suave voy, dando tregua al corazón, deshaciendo nudos vengo. Voy nadando hacia mi cuarto, dejo atrás aquel dolor. En mi vientre chorraí, la alegría brotó tu vida. Ya no importa el suelo firme, voy a sumergirme. Me arranco todo en pleno vuelo, nada tengo, nada espero. Suave voy, suave voy, susurrándole a la flor, que me crece en el regazo. Hoy te ofrezco mi calor, intuyendo cada paso. Hoy un pez de lo que yo, empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Y a la orilla de este mar, me limpio profunda pena. Ya muera en playa desierta, viejo canto de sirena. Navegando entre dos aguas, bruma, sal y luna llana. Vengo nueva y misteriosa, libre, dulce, dulce, dulce y plena. Suave voy, suave voy, susurrándole a la flor, que me crece en el regazo. Hoy te ofrezco mi calor, intuyendo cada paso. Hoy un pez de lo que yo, empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Vapor, 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 convirtiéndose en vapor. Vapor, vapor, por, convirtiéndose en vapor. Vapor, vapor, por, convirtiéndose en vapor. Vapor, vapor. Vapor, 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 suave voy, suave voy, susurrándole a la flor, que me crece en el regazo. Hoy te ofrezco mi calor. A la orilla de este mar, me limpio profunda pena. Ya muera en playa desierta, viejo canto de sirena. Navegando entre dos aguas, bruma, sal y luna llena. Vengo nueva y misteriosa, libre, dulce, firme y plena. Suave voy, suave voy, susurrándole a la flor, que me crece en el regazo. Hoy te ofrezco mi calor. Intuyendo cada paso, hoy un pete lo cayó. Empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. La flor de olá. Ajeme. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! 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 ¿Quieres chocolate? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gun-chi! ¡Has! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!